Buenas tardes amigos y amigas, nos encontramos acá por inmediaciones de la parroquia La Merced. Prácticamente estamos en un sitio donde ya comienza la feria de Semana Santa, donde ofrecen todo tipo de productos alimenticios en torno a las masitas. Esta feria tradicional de la Semana Santa. A ver, vamos a abordar, a pasar por donde las caseritas. Casera, buen día. Buen día, caserita. Estamos en vivo por ahora en este video. Caserita, ¿cómo le va? Buen día. La tradicional feria de Semana Santa comienza. Sí. ¿Y qué productos tienen para caserita? ¿Y qué productos tenemos aquí? La hojarasca, la llaga de Cristo, la dulce empanada. El sushi, que también podemos ofrecer. La tradicional hojarasquita, que llevan la mayoría de las señoras. La famosa rosquita también, que es de Potosí. Ya. Y la empanada de la cayote también, que llevan, tradicional de Tarija. Bueno, que siempre está en esta feria, ¿no? Que hacemos cada Semana Santa, cada año, que se sale aquí a vender. ¿Cuánto tiempo van a estar? Vamos a estar, estamos desde ayer el domingo, y vamos a estar hasta el día viernes, hasta las doce del mediodía. Que va a salir la procesión de acá, y bueno, invitarles a toda la gente para que pase aquí a deleitarse de las masitas. Ya es costumbre. Y es costumbre, en La Paz, en Bolivia, sí o sí de tomar, de comerse unas ricas masitas. Una alternativa, ya que, por ejemplo, el viernes no se cohibe de comer carne. Claro, una alternativa a comer masitas. De nada. Y continuamos con este recorrido, por esta feria tradicional de masitas, en esta Semana Santa. Y aquí elaboramos. Cacerita, muy buenos días. Gracias, ¿cómo está? ¿Cómo está, Cacerita? La tradicional feria. De Semana Santa. De Semana Santa. Sí. ¿Qué nos, qué tiene, qué trae, qué ofrece, Cacerita? Bueno, en esta feria nos encontramos reunidos, la Asociación de Apiara, mostrando una gran variedad de productos para que la gente, el fin de semana que va a pasar en su casa, como es jueves y viernes santo, pueda llevar y degustar de todos los productos que ofrecemos en este lugar, que es en la Plaza Obispo Bosque, en el atrio de la Iglesia La Merced, que estamos entre la Colón y Comercia. ¿Cómo quinto saludo? Invito a todo el público en general para que pase y degusten las delicias que tenemos acá. Tenemos desde las dulces empanadas, que son las llagas de Cristo, y vamos a estar desde las ocho de la mañana hasta el último peregrino que pase, como es en este caso la tradición de visitar las catorce iglesias. Entonces vamos a estar nosotros presentes hasta el último peregrino que pase, el día jueves en la noche. Más que todo esperan ese día, porque la provincia de gente por las iglesias es jueves. Es llenísimo, y vamos a esperar a todos a que pasen, más también vamos a estar hasta el día viernes en la mañana, porque luego en la tarde tenemos la tradicional salida del señor de Salto Sepúr, creo que se va a realizar con la presencia de militares, de las bandas, de la policía, y qué bonita esa costumbre que ha vuelto nuevamente para todos los que somos creyentes católicos. ¿Cuánto tiempo está acá esta feria? Esta feria data de, ya deben ser unos 19 años, porque nosotros estuvimos ya en el salón rojo de la prefectura, y es de ahí que hemos venido aquí, a este lugar. Bueno, agradecemos acá a la caserita, como siempre, a ver, vamos a ver, vamos a estar por acá, y vamos a seguir abordando a las caseras. Caserita, muy buenas, muy buenos días. Bueno, esperamos a que la casera termine de hacer sus cuentas, pero mire. Caserita, muy buenos días. Buen día. Estamos en vivo por Hora TV, y coméntenos la variedad y nuevamente la costumbre de Semana Santa, la alternativa de las masitas, casera. Bueno, por Semana Santa tenemos la variedad, y lo que más en esta Semana Santa consume es las llaguitas de Cristo, las coronas, el sushi, maicillo, empanada de la cayote. Esas son las masitas que en estas fechas la gente consume. Caserita, ¿cuánto tiempo están ustedes acá? Hay una feria tradicional. Ya 15 años estamos acá, en Semana Santa, en Estiglas. En realidad sí es una alternativa, porque por lo menos los viernes son los que no se consume carne. Exactamente, justamente porque no se consume carne, y porque también se recuerda, pues, Semana Santa vienen a comprar las caseritas, la variedad que tenemos en masitas. Convoca entonces a los caseros. Bueno, estamos invitando a todo el pueblo pasteño que nos visite aquí en la Iglesia La Merced, en la Plaza Visto Bosque, a consumir, a comprarnos estas deliciosas masitas que nosotros producimos y exponemos. El costo de las docenas 20 bolivianos está a partir de las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, hasta que la última persona de acá. Este es el pan de Semana Santa, está en 15 bolivianos, tenemos los sushis, también tenemos las coronas de Cristo, liaguitas de Cristo, empanada de queso, empanada de la cayote, tenemos las galletas, el bizcochuelo, y bueno, y todavía va a llegar más. Agradecido, casera. Gracias. Y bien, mis amigos, nos estamos despidiendo. Prácticamente comenzó ayer la Semana Santa con el Domingo de Ramos y la tradicional Feria de las Masitas acá queda presente con la Asociación de Panificadores Artesanales de Integración y Ramos Afines, que se instala acá, precisamente cerca de la iglesia La Merced por la calle Comercio, saliendo prácticamente a cuadra y media de la plaza Murillo. Usted lo puede ubicar acá y prácticamente, como lo decían, van a estar ellos presentes hasta el día viernes a mediodía y se espera una gran fluidez de gente en el jueves por la tarde-noche donde los peregrinos visitan las 14 iglesias. Entonces, prácticamente, para reportar estuvo Douglas Riveros y esperemos pues que visiten esta Feria de Semana Santa que reitero, va a estar hasta el viernes santo al mediodía. Muchas gracias.